El alcalde Miguel Peláez instaló las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal correspondientes al mes de agosto, presentó balanza de la respuesta efectiva de la Administración Municipal en la pasada ola invernal y las obras ejecutadas hasta el momento, para destacar el acompañamiento de la banda de música de la Casa de la Cultura, Francisco Antonio Cano. Sí señor, estamos hoy dando inicio al periodo de sesiones ordinarias correspondiente para el mes de agosto, estamos a la espera de algunos proyectos de acuerdo que nos van a presentar durante este periodo y tenga la seguridad como lo decía ahora en la iniciación de las secciones, que se van a estudiar y proyectos que sean acordes y beneficiosos para Llanumal, tenga la seguridad que nosotros los vamos a aprobar y vamos a estar pendientes de que sí se ejecuten con base a como nos los presenta. Proyectos que no tengan beneficios para Llanumal, tenga la seguridad que nosotros no los vamos a aprobar. El alcalde Miguel Peláez presentó, digamos, un balance de lo que ha sucedido en el transcurso de estos meses de receso del Consejo. Sí, también vamos a invitar a Aldapar, vamos a invitar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas para que nos entreguen como un balance de lo que realmente pasó, cuál fue la problemática real, por qué se causaron estos daños y cómo se va a tratar de subsanar toda esa problemática para que eso no vuelva a suceder en el municipio de Llanumal, porque es muy lamentable toda esa situación que pasó, sobre todo cuando estaba empezando esa oleada invernal en el municipio de Llanumal. Los concejales, en su rol de autoridades del municipio, cumplen una labor importante en materia de canalización de requerimientos y necesidades de los habitantes. Juan Diego Álvarez Euse, concejal. La labor de este mes va a ser ardua, vamos a ver qué proyectos y acuerdos nos presenta el alcalde municipal, como todos lo pueden ver y lo pueden saber, el hombre ha presentado muchos acuerdos y el Consejo en Pleno los ha aprobado porque son a favor y en pro de la comunidad. Como les decía en mi intervención, vamos a ver cuál va a presentar en estas sesiones, aquellos que sean en pro y en beneficio de nuestra comunidad tengan la plena de seguridad que se van a aprobar, los que no, obviamente no, porque para eso estamos acá, para hacer control, para mirar qué es lo mejor para nuestro pueblo y tomar la mejor decisión, Pedro. Bueno, de pronto ustedes también, algunos secretarios de despacho van a estar exponiendo, digamos, su gestión en pro del beneficio de nuestra gente de Llanumal. Sí, ese es el objetivo, mirar algunos funcionarios, algunos secretarios, algunos despachos, a ver cómo van, es como una evaluación de lo que han hecho, los objetivos que han cumplido, los que no, y ahí estaremos pendientes y prestos a mirar cómo van y aquellos que vayan bien, pues aquí les vamos a decir que van bien y los que vayan mal, obviamente les vamos a decir que van mal, Pedro. Para este mes de agosto será relevante la presentación de informes de algunos secretarios de despacho y del Hospital San Juan de Dios. Mariano Restrepo, Vicepresidente Segundo. Bueno, me parece importante el periodo de sesiones de agosto, creo que se van a discutir proyectos importantes para la comunidad de Llanumal, me parece que hay informes importantes de algunos secretarios, lo que tiene que ver de pronto con hospital, con algunas obras y ejecuciones importantes que se han venido dando en el municipio en el tema social, en el tema de infraestructura, me parece que es la mejor ventana pues obviamente para que la comunidad esté en contacto con todo lo que se viene discutiendo dentro del consejo y lo que se viene haciendo en esta administración municipal con todo el corazón. Nuevos proyectos se estudiarán minuciosamente para el beneficio de toda la comunidad. Marta Irene Villa, concejala. Sí, exactamente, anoche en una reunión que estuvimos con el señor alcalde, todos los concejales, él nos comentó de cuatro proyectos muy importantes que nos va a presentar en este periodo de agosto.